Bienvenidos a localidades 360 Chile. Acompáñanos en otra gran aventura que nos brinda la tecnología de hoy. En unos breves minutos daremos un recorrido por distintos lugares. En esta ocasión, nos encontramos en el embalse Convento Viejo, que está en su máxima expresión, después de las lluvias recientes. Déjanos tu like, comparte y comenta, oprime el botón de seguir, también nos encuentras en Youtube, suscríbete y activa la campanita y cada vez que suba un video, te llegará una notificación. Y recuerda, que la próxima localidad, podría ser, la tuya. El embalse Convento Viejo es un embalse chileno que se ubica a 83 kilómetros al sur de Rancagua y a una distancia de 12 kilómetros de Chimbarongo, en la región de O'Higgins. Posee aproximadamente 237 millones de metros cúbicos e incluye una red de canales de conducción y distribución de agua que permiten regar 30.000 hectáreas. Esta obra sirve principalmente al Valle de Chimbarongo con 18.000 hectáreas y a la Olla de Nilabuelo Loli Pumanque con 19.000 hectáreas, el cual es regado con aguas provenientes del estero Chimbarongo y el canal Teno Chimbarongo. La idea de construir un embalse existía desde hace varias décadas por agricultores y autoridades regionales y nacionales. Deficiencias crónicas existentes y pérdida permanente de abundantes caudales de aguas superficiales durante los meses de invierno. Se sabe que en 1945, se consideró la posibilidad de construir un embalse en el Valle de Nilabuelo. También se intentó buscar una forma para apresar las aguas del Tingiririca, pero ninguno de estos proyectos se llevó a cabo, por falta de financiamiento. En 1967 surgió la idea de represar el estero Chimbarongo, en la angostura que se formaba cerca del pueblo convento viejo, usando las aguas del canal Teno Chimbarongo, y los recursos del estero Chimbarongo. En 1969 se preparó un primer estudio de un embalse con capacidad de 500 millones de metros cúbicos. Parte de este muro se terminó entre 1970 y 1975. Sin embargo, el proyecto quedó nuevamente sin recursos para continuar su desarrollo. En 1993, se terminó la construcción del embalse convento viejo etapa 1. Hasta el año 2000, se realizaron estudios para evaluar las formas de regar la provincia, sin mayores resultados. El año 2013 iniciaron los estudios para elevar a 237 millones de metros cúbicos la capacidad de embalse, ampliando la zona de riego. Su ejecución comienza el año 2004 con el llamado a licitación y se adjudica la propuesta a la Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo. Datos extraídos de documentos oficiales. El año 2004 con el llamado a licitación y se adjudica la propuesta a la propuesta a la Mediacup.ar ETHOS